Bueno, Aníbal, viene Verano Volley, así que queremos consultarte acerca de cuáles son justamente las propuestas que se van a llevar a cabo, el formato de equipos y bueno, de alguna manera saber cuándo inicia esta disciplina. Hola Valeria, ¿cómo andás? Mirá, sí, nosotros tenemos una propuesta de Verano Volley, como hace varios años desde la municipalidad, que se realiza en fin de enero y todo febrero. Este año tiene un formato distinto, donde va a haber categorías de libres, varones y mujeres, 6 versus 6 y en recreativo va a estar varones y mujeres y mixto, también 6 versus 6, así que los esperamos a todos. El vencimiento de la inscripción es el día 24 de este mes, de enero, el sorteo el 25, el 27 comienzan las actividades, los martes y jueves en el playón de la Escuela de Comercio. Se está practicando los días martes y jueves a partir de las 20.30 en el playón también, así que quien quiera ir a practicar, a ejercitarse un poco, a aprender algo de Volley puede ir. Las inscripciones tienen un costo de mil pesos para cada equipo, también vamos a tener un servicio de cantina dado por la gente de la Escuela Municipal de Volley para recordar fondos para sus actividades durante el año, así que los esperamos a toda la familia que vaya a disfrutar de estas actividades de ano propuestas por la Municipalidad, dado que todos los años se reúne mucha gente y la pasan muy bien. Bueno, aprovecho a consultarte, ¿esto es con premio o solamente es participativo y no competitivo? No, le vamos a dar premio por supuesto, como todos los años, primero, segundo y tercero, le damos un trofeo a cada equipo y también tienen algunas órdenes de compra, donde van a poder compartir con sus amigos por ahí un asadito o algo así, para que de esa manera sea el premio completo, no solamente el trofeo que lo llevan uno solo, sino en este caso van a compartir una actividad, no sé de qué manera, pero bueno, vamos a tener una orden de compra para ellos. Bueno, recordar justamente cuándo va a iniciar la propuesta y dónde pueden llegar a inscribirse, y bueno, ¿hay algún otro requisito en especial aparte de los mil pesos? No, no, solamente que para pagar van a hacerlo después que inician la actividad de la Municipalidad, porque está en receso, y el requisito no es ninguno, nada más que ir a inscribirse a través de la página, si por ahí no tienen conocimiento cómo inscribirse, llámen a la Municipalidad, al área de deporte, estoy yo presente, así que pueden llamarme o llámenme a mí, pero en la página de Ciudad de Crespo está, para poder inscribirse, ha salido publicado en los medios, así que los esperamos a todos, que a partir del día 27 comienza Verano Volley. El lugar elegido, recordemos, para llevar a cabo esta disciplina. El lugar es la Escuela de Comercio, el playón de la Escuela de Comercio, que está atrás, es un lugar muy lindo, muy agradable, confortable para todos los que quieran disfrutar del verano, aquellos que no se han podido ir de vacaciones, aprovechen este momento y este lugar para hacerlo más placentero. ¿Cuántas canchas? Se están abriendo dos canchas durante los martes y jueves, a partir de las 20 a 30 horas, aquellos que vienen antes también las habilitamos y normalmente estamos hasta las 11 de la noche.